No, hijo, ¿qué te pasa? Cometiste una falta a nivel cárcel ¿Qué estás haciendo? Si quieres su playera con autógrafo, pídesela, no hace falta hacer eso No, hijo, ahora sí ya te volaste la barda, esto es imperdonable Cracks, si ustedes quieren conocer más errores que deben de evitar hacer en sus partidos, quédense en este video ¡Entrenador, me sacaron! ¡Ni le hice nada! Era de esperarse Culpar a tus compañeros de equipo por todo ¿A nadie le gusta el jugador que siempre se la pasa gritando, enojándose o culpando a sus compañeros de equipo? Esto por lo regular siempre pasa en todos los equipos, ninguno se salva ¡No manches, bro! ¡No me la pasaste atrás! ¡Estoy solo! ¡Siempre es culpa tuya de que la reguemos! ¡No hables! Los jugadores que hacen esto tienen un ego increíble Que nadie los baja de su nube Y según ellos, no están siendo de ayuda sus compañeros de equipo Estos jugadores solo buscan una excusa de evitar la responsabilidad por sus propios errores ¡No manches! ¡Ni se mueve ese jugador! ¡Es muy malo! ¡Profe, ya sáquelo! Así que compa, por favor, no hagas esto Con esto evitarás no solo agradarle a tus compañeros de equipo ¿Cómo me cae mal ese jugador? Sí, ese el 10, nada más se la pasa regañando a todos y ni es tan bueno Sino que tampoco mejorarás porque no reconoces tus errores y no intentas en corregirlos Pegarle por debajo del balón Cuando los futbolistas disparan a puerta Un error muy común es golpear la pelota demasiado bajo Y por ende enviar su tiro por encima del travesaño Por lo que los futbolistas y especialmente los jugadores nuevos Debemos recordarles que si golpeas por abajo del balón Es una muy mala técnica Así que si quieres un tiro con potencia y que ese balón entre a la portería Debes golpear la pelota un poquito más arriba como se muestra en pantalla Ya que así tendrás muchísimas posibilidades de acertar No ir al 100 en las jugadas Si eres flojo en el campo y en el entrenamiento Entonces probablemente no serás un excelente jugador O al menos no serás tan bueno como podría ser Así que si quieres tener la mayor probabilidad de éxito en casi cualquier cosa Da lo mejor de ti en cada oportunidad que tengas Verás que al hacer eso tus compañeros de equipo Te tendrán la confianza de darte el balón Y de esta manera tu flojera se irá por un lado Mirar abajo al regatear Cuando estás burlando al rival y no miras todo el campo frente a ti Y solo miras hacia abajo Seguro cuando de repente voltees hacia arriba Te encontrarás a muchísimos defensores Por eso al momento de regatear Debes mirar más allá del jugador que está frente a ti Y asegurarte de que hacia donde te diriges Habrá mucho espacio Y compañeros de equipo a los que les puedas pasar el balón Tener de enemigo al árbitro El árbitro es quien toma todas las decisiones importantes Él es quien decide si te quedas en el campo o lo dejas Por lo que quizá no quieras ponerte de su lado contrario Si te la pasas gritándole o quejándote por todo Hey profe no vio la falta de allá atrás ¿Qué le pasa? Hijo tranquilo es ley de la ventaja No, no sabe Bájale No sabe Amarilla Cálmate Es más probable que tome decisiones en tu contra Pero profe no manches Fue fuera de lugar Estaba en línea Estaba en línea hijo A ver ¿Qué le pasa? Marque bien Tranquilo Segunda amarilla Es más Marque bien Expulsado Te me vas Póngase lentes Póngase lentes Póngase lentes Fuera Así que trata de ser amable Y recuerda que el árbitro también es una persona Arbitro Muy buen partido de verdad Gracias hijo Buen partido Muy bien Arbitro Excelente No desaproveches las oportunidades Te encuentras en una situación en el que el balón está rodando por el área chica del rival Y la portería está completamente sola Probablemente por tu cabeza estés pensando Oye, esto es demasiado fácil de hacer Llega el momento justo en el que el balón se encuentra cerca de ti Y la fallas No te preocupes A todos les pasa que hagan estos fallos garrafales Pero si quieres evitarlo tanto como sea posible No hagas menos la oportunidad que tengas frente a ti Por más fácil que se vea Debes mantener la vista siempre en el balón Y concentrarte en meterlo en la red Simplemente haz tu chamba Congelar los pies en una volea Cuando el balón cae desde el aire y te estás preparando para una volea Algunos jugadores plantan el pie demasiado pronto Lo que les impide ajustar la posición de su cuerpo Y por ende la volea va a salir incorrecta Para hacer la volea perfecta Debes mantener los pies ligeros y listos para moverte De esta manera podrás adaptarte al vuelo de la pelota Y con esto lograrás una volea impecable Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Espero que puedan evitar estos grandes errores que hacen la mayoría de futbolistas Si gustas apoyarnos y quieres más de este tipo de videos Regálanos un poderosísimo like Y también te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo video diario Y también estamos regalando cosas muy chidas que no se pueden perder También suscríbete a esta gran familia porque ya casi somos 3,2 millones de seguidores en YouTube Y bueno cracks soy tu amigo el vecino y nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete al canal!